Desde el 15 de junio hasta la fecha de ayer, 7 de agosto, un 9,8% más de... Este año además la diferencia es que tarifa no ha cerrado. Vosotros sabéis que años anteriores quiere decir... O sea, eso establece una tarifa máxima que no quiere decir que las navieras tengan que utilizar esa tarifa máxima a la fuerza, o que no es obligatorio. Es obligatorio cumplir con la orden de intercambio de la tarjeta de embarque. De hecho, en la experiencia de este año y de todos los años anteriores, que ya llevamos muchas...